Fidel, siento que he cumplido la parte de mi deber que me ataba a la revolución cubana en su territorio y me despido de ti, de los compañeros, de tu pueblo que ya es mío. Hago formal renuncia de mi cargo en la dirección del partido, de mi puesto de ministro, de mi grado de comandante. Nada legal me ata a Cuba, solo lazos de otra clase que no se pueden romper con los nombramientos. He vivido días felices y sentí a tu lado el orgullo de pertenecer a nuestro pueblo en los días luminosos y tristes de la revolución cubana. Otras tierras del mundo reclaman mis modestos esfuerzos. Hasta la victoria siempre, te abraza con fervor revolucionario, Che. Queridos viejos, otra vez siento bajo mis talones las costillas de rocinante, vuelto al camino con la darga al brazo. Muchos me dirán aventurero, y lo soy, solo que de un tipo diferente y de los que se juega en el pellejo para demostrar sus verdades. Puede ser que esta sea la definición, no lo busco, pero está dentro del cálculo lógico de probabilidades. Si así fuera, va mi último abrazo, Ernesto. A mis hijos queridos, Lidita, Lidita, Camilo, Celia y Arletito. Si alguna vez tienen que leer esta carta, será porque ya no esté entre ustedes. Su padre ha sido un hombre que actúa como piensa, y seguro ha sido leal a sus convicciones. Sobre todo, sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida con cualquiera, en cualquier lugar del mundo. Es la cualidad más bella de un revolucionario. Hasta siempre, hijitos. Espero verlos todavía. Un beso grandote y un abrazo de papá.